Y samba, tenemos y su valiente Desde no la tome, no dicen que nace de pobre Y dicen que soy valiente, porque le chiflo y se para Aunque nunca te sufre, no ya ven a como remana ¡Fuega! ¡Ay, mamá por Dios! Por Dios que borracho eco, que me sirve la támora Levanto en el que vive, que es tu sonido perdió Y por último el dorito, pa' que me hagan con el pico ¡Fuega! ¡Ay, mamá por Dios! Me dicen enamorado, pero de eso nada tengo Todo me dicen enero, se me agarró pero con suerte Por ese beso de un gallo, no me derramé la muerte ¡Venga! ¡Ay, mamá, por Dios! ¡Ahora se borra el sorbeto! ¡No hay cigarras, la bambora! ¡Que me cogeré un genito! ¡Espues en el caballo, por último el torito ¡Para que me hagan golero! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Saludos muy especiales con mucho cariño Para todos los colegas músicos de aquí de Michoacán ¡Saludos, amores! ¡Dios bendiga! ¡Ánimo viejos! ¡Ánimo, mamá, por Dios! ¡Venga, venga, 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 v Ay, mamá, por Dios Bueno, es que borracho vengo Debe decir a la tambora No me toca en el que usted No es que usted me perdió Por último, espero ir Pa' que vea, yo no le digo Ay, ya ¿En cuando vengo a Michoacán? ¿Cómo se la pasaron esta noche? Muchísimas gracias de todo corazón Un placer estar esta noche con ustedes Que Diosito los bendiga No le decimos adiós sino hasta pronto Con el favor de Dios, muchísimas gracias Gracias al doctor Infante por invitarnos Que Diosito los bendiga Que partan el original Pantelimón Dios los bendiga siempre Muchísimas gracias El original Y es El limón Ay, ya Gracias Gracias